¡Vamos! 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 ¡Y arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Y así vayan los novios! ¡Vamos! 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 Ya estamos enseñando las mujeres. ¡Arriba el rancho! ¡Vamos! ¡Aquí en la ciudad de los pecados! En Riva San Miguel de Chiapas, en Riva, Riva Y yo con la música Y yo con la presencia de Gabriel Echale David Rodríguez El asesor de Pedro y José Lo pinto El asesor de Pedro y José El asesor de Pedro y José El asesor de Pedro y José Y eso nos vamos Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias, hasta la próxima Gracias, hasta la próxima Gracias, hasta la próxima Gracias, hasta la próxima